Este trabajo de postulación es un trabajo que viene de hace casi tres años realmente. Hoy nosotros podemos decir con muchísimo orgullo que el poncho para IE60 listas con sus técnicas fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad y Material de la Humanidad en su carácter de salvaguarda urgente. Este fue un proceso de postulación que realizamos desde el Instituto de Paraguay de Artesanía en conjunto con la institución rectora que es en realidad la Secretaría Nacional de Cultura. Pero fue un trabajo compartido, fue una carga empujada en conjunto durante mucho tiempo en el cual se hicieron todos los procesos de investigación y de registro y sistematización de la información para poder efectivamente acceder a esta postulación y hoy acceder a esta declaratoria. Nosotros desde el IPA venimos trabajando ya hace un buen tiempo en uno de nuestros principales programas que es el de las escuelas de salvaguarda. De hecho, la técnica del poncho para IE60 listas fue incluida dentro de las escuelas de salvaguarda como la primera escuela de salvaguarda en la ciudad de Piribebui. En ese lugar nosotros detectamos que se encontraban solamente tres artesanas trabajando en lo que es la técnica de elaboración del poncho con el conocimiento necesario para poder realizar un poncho en su totalidad. Ahí, por ejemplo, es muy importante conocer que el poncho cuenta con tres principales partes. Esto nos habla de tres técnicas diferentes. En primer lugar está la elaboración del tejido principal, lo que es el cuerpo del poncho. Luego están las fajitas, que es el borde del poncho y el cuello, donde podemos ver motivos específicos que son tejidos dentro de lo que es un pequeño telarcito. Y también la elaboración de los flecos, en el cual se cita el trabajo de dos artesanas trabajando de manera coordinada. Es decir, necesitamos cuatro manos para poder desarrollar lo que son los flecos. Y luego de eso, ya con todas las partes juntas, podemos proceder al armado del poncho o a la confección misma del poncho en sí. Todo esto y todo este proceso de conocimiento y formación en las diferentes técnicas es el que se llevó a cabo en la Escuela de Salvaguarda del Poncho para 1060 listas en el año 2019. En el año 2020 también, junto con la maestra artesana Rosa Segovia, que fue la encargada de transmitir el conocimiento que ella misma recibió de su tía hace ya más de 50 años realmente. Y estas 10 artesanas que fueron parte de la primera camada o la primera promoción de artesanas que recibieron este conocimiento, hoy en día son capaces y pueden elaborar un poncho en su totalidad. Bueno, en primer lugar, quiero destacar la importancia del compromiso de la comunidad. Ayer nosotros nos encontramos celebrando y festejando en conjunto con toda la comunidad de la heroica ciudad de Piribeuí, en donde uno podía ver que estuvo presente el intendente, estuvieron presentes los consejales, las diferentes autoridades dentro de la municipalidad. Y así con ellos estuvieron presentes diferentes sectores dentro de la comunidad, el sector del arte, la danza, el teatro, las escuelas, que son muy importantes para poder realmente en profundidad poder inducir y poder introducir el conocimiento acerca de lo que es nuestra identidad, de lo que es nuestro patrimonio cultural dentro de cada una de las comunidades. Acá nosotros hablamos de lo que es nuestra comunidades. Acá nosotros hablamos de lo que son las tradiciones, de lo que es la identidad comunitaria, y este es un factor demasiado importante a la hora del rescate y la salvaguarda de una técnica. ¿Por qué es la comunidad? Porque si es que la comunidad y las artesanas no tienen el interés de salvaguardar, el interés de que realmente esto perdure en el tiempo, no hay nada que como gobierno nacional o como personajes externos a la comunidad podamos hacer. Podemos tener la mejor de las buenas intenciones, pero si no hay un interés dentro de la comunidad, esto no pregna. Es así, es un clarísimo ejemplo como la ciudad de Piribeú y la comunidad completa en su interés se encuentra hoy muy enaltecida con lo que es la salvaguarda y el rescate de las técnicas del poncho para ahí, de 60 listas. La producción del poncho se desarrolla específicamente en la ciudad de Piribeú y te cuento que esta declaratoria del poncho para ahí y sus técnicas como patrimonio cultural de la humanidad en su carácter de salvaguarda urgente, nos permite y nos otorga a nosotros un financiamiento para poder desarrollar un plan de salvaguarda que es lo que fue elaborado al momento de postular. Y este plan de salvaguarda conlleva en sí diferentes acciones como para poder asegurar el rescate y la continuidad de la técnica. Justamente guardamos el retorno del equipo que fue a defender esta declaratoria como para poder entender cuáles son los plazos para llevar a cabo este plan de rescate del que estábamos hablando en conjunto con esta declaratoria. Principalmente nosotros destacamos en este año 2023 hemos alcanzado algo tan esperado que es nuestra política nacional de artesanía. La política nacional de artesanía fue construida de manera participativa con todas las comunidades de artesanos que se encuentran en el país, escuchando todas y cada una de las voces acerca de cuáles son las acciones necesarias para poder asegurar no solamente la permanencia de lo que son las técnicas artesanales como identidad y como patrimonio de nuestro país, sino que estas técnicas realmente puedan evolucionar, puedan crecer y puedan cada vez más y mejor ser sustento de la familia de los artesanos y las comunidades paraguayas para que nosotros podamos realmente estar fortalecidos como país productor de artesanías y poder incluso participar en diferentes mercados comerciales en el mundo. Ese es uno de los principales aspectos de lo que es nuestra política nacional de artesanía en conjunto con muchos otros que están relacionados, por ejemplo, con el medio ambiental, por ejemplo, también con lo social y con diferentes otros aspectos que están involucrados dentro de lo que es la política nacional de artesanía. En el marco de la política tenemos un programa hermoso que justamente habla de lo que es el desarrollo de las comunidades de manera integral, que es la ruta de la artesanía que también fue lanzada en este año 2023, que está teniendo muy buena repercusión a nivel país. Todos los fines de semana nos encontramos con fotos y videos de familias y grupos de personas que todos los fines de semana recorren y visitan los talleres de los artesanos. Esto no solamente trae un movimiento comercial, no solamente genera movimiento comercial importante para los artesanos, sino también nos habla un poco del interés de la comunidad, el interés de la ciudadanía, de conocer un poco más, de vivir esas experiencias sensoriales, de poder conocer cuáles son los procesos de producción de la artesanía, y también trae desarrollo a toda la comunidad, porque en conjunto con esas visitas que recibe el artesano, recibe la visita todo el pueblo, toda la comunidad, es así como se ve beneficiado el copetín de la esquina, se ven beneficiados incluso las calles, las rutas que van siendo arregladas porque van recibiendo visitas, es como cuando uno recibe visitas en su casa y que se preocupa de arreglar todo lo que está alrededor, eso trae un poco más de movimiento y desarrollo dentro de todas las comunidades, por eso para nosotros es un programa tan hermoso, es un programa tan querido, está teniendo muy buena repercusión. Bueno, en el centro de Asunción, como gobierno nacional, tenemos la intención de poder activar nuevamente el centro, por sobre todo de manera económica, pero sí dar a conocer y poder volver a brindar a la ciudadanía esa sensación de que el centro tiene tanta hermosura para poder apreciar, de que el centro es cada vez más un lugar seguro para poder visitar con toda la familia, es así que este 10 de diciembre vamos a poder participar del encendido del arbolito, el tradicional encendido del arbolito navideño, esta vez el arbolito nos va a sorprender con una propuesta hermosísima que va a iluminar toda la ciudad, sería buenísimo que toda la ciudadanía se pueda acercar a poder apreciar, esto va a ser a las 8 de la noche, este 10 de diciembre, y luego de eso tenemos diferentes actividades como el Tour Yehuatá, que es una propuesta de la Secretaría Nacional de Turismo, para poder acompañar caminando y poder visitar todos los diferentes puntos turísticos en el centro de Asunción, vamos a tener paseos gratuitos en el barco Cuñatahí, y bueno, a nosotros nos toca, y uno de nuestros mayores orgullos, tenemos la feria, el mayor mercado de artesanías del país, nuestras ferias Somos Artesanía, el 16 y el 17 de diciembre en el puerto de Asunción, esta es la quinta edición en la que nosotros hacemos esta feria Somos, va creciendo exponencialmente, buscamos que próximamente nosotros podamos tener esta feria como una feria referente a nivel regional, en esta ocasión vamos a tener incluso invitados internacionales, artesanos internacionales, exponiendo, en conjunto con más de 120 artesanos de todo el país, que vienen de los 17 departamentos, a traernos lo mejor de lo que es la artesanía paraguaya. Bueno, le invitamos a toda la ciudadanía a poder participar de las diferentes actividades que vamos a tener en el centro de Asunción en estas navidades, les esperamos tanto para el encendido del arbolito, que es el 10 de diciembre, como también para el principal fin de semana, que es el 16 y el 17 de diciembre, con numerosas actividades enfocadas a toda la familia, en un ambiente festivo, en un ambiente seguro y propicio para poder disfrutar de lo que es nuestra ciudad de Asunción.